Good morning dear students. For this week 12 we have a new activity. Everybody is very welcome. Just pay attention during these few minutes. Let me share the activities for this week. Bien, en la actividad 6, para esta semana 12, week number 12, tenemos comparing people. Ok, vamos a trabajar haciendo comparaciones. Ok, entonces tenemos como objective students will be able to compare people. Bien, tenemos esta actividad puntual. One, look at Ana's and Tony's ID's cédulas and read the example given in the chart below. You can make other comparisons between the two kids. Write three more comparisons on the lines below. ¿Cuáles son esos Ana and Tony? Ahí estamos. El ID es la identificación, ¿no? Puede ser también la cédula. En este caso es del school de ellos, ¿no? Tenemos a Ana. Name Ana, age, la edad, 15, nationality, Ecuadorian. Ahora tenemos a Tony, con 13 años de edad, 13 years old, y nationality, Colombia. Ok. Entonces, brevemente, voy a explicar cómo puedes hacer esta actividad. Hay dos. Vamos a revisar la primera. Bien, para esto tenemos aquí información de adjetivos, cómo puedes hacer. La misma he compartido en otro documento, de la cual la voy a explicar ahorita. Bien. Aquí está. Ok. ¿Qué es esto de comparativo? Recordemos que para hacer una comparación necesitamos dos cosas o dos personas. Y comparo. Este celular, por ejemplo, este celular es mejor que el de acá, por no hablar de marcas, ¿no? Este celular es más resistente que el que tiene mi hermano, ya, etc., ¿no? Entonces, este equipo de fútbol es mejor que el de acá. Entonces, el otro. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar eso? Tenemos, en la primera parte decía, use is plus adjectives to display someone's personality. Por ejemplo, en ese caso decía, María is friendly. Ok. Podemos también hablar de José. 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 Es. Es. Es intelligent. O. Es handsome. Ok. Ya. O. Es intelligent. Es smart. No. No. Es smart. No. No. Y listo. ¿Qué usamos aquí? Adjetivos. ¿Qué es un adjetivo? Adjetivo. Es lo que nos califica a nosotros. Ok. Nos califica como persona. Es alto, bajo, inteligente, guapo, fuerte, veloz. Ok. Y para eso les voy a apuntar una lista de verbos, perdón, de objetivos, los cuales son muy usados en esta presentación, abajo en los comentarios. Bien. Adicionalmente, tenemos que también podemos usar use have or has to describe a física y característica. Ok, por ejemplo, dice José has short hair. Bien, vamos a hacer una de María. María has, ok, vamos a hacer lo mismo, long hair, ok, mientras se recuerdan en la foto, José tiene el cabello corto, María tiene ahora el cabello largo, ok. Entonces también es una manera de describir, ok. Podemos también poner María, has, I, are beautiful, beautiful, smile, ok. Sí, entonces, de esa manera estamos también dando una descripción física, por eso usamos have or has. Has para tercera persona, he, she, y have para I, you, we, and they. Bien, aquí tenemos algo más que explicar, que es lo que estábamos en la explicación de la parte de abajo del documento, del PDF de la fecha mensual, y tenemos, vamos a poner un ejemplo, dice You can use some, you can use some short adjectives plus er than to compare two people, two places, two animals, two things, ok. Por ejemplo, dice, Ana is taller than Tony, vamos a poner José, vamos a usar is strong, strong, pero ¿qué me dice la regla? Tengo que aumentar, eh, eh, stronger than Ana, ok. Estamos diciendo en la primera que Ana es más alto que Tony, y en la siguiente José es más fuerte que Ana, ok. Ana is taller than Tony, en José is stronger than Ana. Es importante el uso del down, porque en nuestro idioma significa que, y ahí podemos hacer la comparación, Ana es más alto que Tony, José dice stronger than Ana que Ana, ok. En el siguiente tenemos, you can add more adjectives than to compare two people, two places, two animals, two things, when you are using longer adjectives, que significa ser longer adjectives, los invito a aplaudir, porque para saber tener en cuenta cuando son adjetivos, longer adjectives, o sea, adjetivos largos, por ejemplo, como beautiful, 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 más de dos sílabas, entonces, en ese momento, es un, 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 es un longer adjective, por ejemplo, el adjetivo caro, costoso, expensive, 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 ya tenemos tres, expensive, tres adjetivos, Entonces, los invito a aplaudir para que comprendan cuándo es un short adjective y un longer adjective, ¿ok? Por ejemplo, tall, tall, es solo uno, tall, pero expensive, expensive, ¿ok? Es extenso. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, dice, Tony is more serious than Anna, en otro nombre. Susan, Susan, vamos a poner una cosa. Vamos a poner Samsung. Edge, Edge. Edge, Edge, Edge is more. Expensive than, voy a poner Sony, ¿ok? Sea verdad o sea mentira, no importa, estoy haciendo igual una comparación, ¿no? TVL is more expensive than Sony, ¿ok? Y también podemos hacer otro con personas, vamos a ver. Vamos a ver, 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 en el que está poniendo Susan, Susan is more beautiful, dear, and beautiful. Y ya tenemos entonces, ¿por qué hemos aumentado more? Porque mi adjetivo es extenso, es el longer adjective. Si mi adjetivo es corto, no necesito, solamente le pongo, como lo hemos puesto acá, ¿ok? Y para irregulares, ¿qué son estos los regulares? Por ejemplo, a estos adjetivos que tenemos aquí, no le podemos añadir E, 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 no. Por ser irregulares, el comparativo de good es better, the bad is worse, the far is farther, forward. Entonces, por ejemplo, that movie, Harry Potter, Harry Potter movies, are better, better, now, Lord of the Rings, Lord of the Rings movies. Entonces, estoy usando el mismo adjetivo, pero en este caso, como es irregular, tengo que conocer cuál es el comparativo, ¿no? Entonces, are better, ¿qué pasa si yo pongo good? Prácticamente es un adjetivo con una sílaba, good, pero no, este adjetivo es irregular, entonces tengo que conocer el comparativo, que en este caso es better, ¿ok? Bien, entonces, en la tarea, ¿qué te está pidiendo en la actividad 1? Te está pidiendo que, volvemos a la tarea, ya, que compartas aquí, que escribas ejemplos. Ya puedes referirte a, 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 a Niton y como, como no. Puedes referirte a ser con personas, incluso con animales, eh, cosas, celulares, televisiones, marcas, zapatos, eh, amigos, lo que sea, ¿no? Entonces, aquí, si puedes más, perfecto, ¿ok? Y en el problema le añades otra, otra más. Bien, vamos a la actividad 2, que es muy sencilla. en actividad 2 se refiere a record yourself saying the description you wrote in the exercise one then send it to your teacher by whatsapp or email bien lo que tú escribiste es aquí arriba me lo vas a compartir ok me gustaría escuchar esos audios este al final de la semana para ello y los guardando porque prácticamente recuerda que este también es tu portafolio entonces también si por ese motivo no tiene whatsapp y quiere grabar te vas a hacer una lectura de tus oraciones puedes hacer también te invito a que voy a mostrar otro recurso que puedes y lo encuentras en internet y de manera gratuita puedes usar esto está aquí bócaro ok tú escribes en la dirección bócaro y automáticamente te sale esta parte tu aplastas grabar y comienzas a grabar vamos a hacer un ejemplo me voy a las reacciones que hice por ejemplo harry potter movies are better than lord of the rain movies tony is more serious than tb lg is more expensive than sony susan is more beautiful than lorena anna is taller than tony en posee is stronger than anna ok pongo pausa y te sale la opción guardar y guardar y compartir tu aplastas guardar y compartir y mira lo que se genera se genera un link tú me envías este link profe aquí está teacher aquí está mi audio y yo lo copias aquí copy y me lo envías ok dice el enlace fue copiado el portavoz y ese me lo envías o si puedes también puedes descargarlo si tienes espacio en tu teléfono o en tu servidor ok listo esa otra opción si no por whatsapp ok bueno yo creo que eso es todo por this week i appreciate for your time and for your attentions ok be ready for the activity day thursday and friday any questions let me know ok thank you bye bye